Un saludo a toda la comunidad marista de Ocotlán. Estamos celebrando en este año 2017 los 200 años de la Fundación Marista. Marcelino Champañá, como ya los conocen todos los exalumnos, fue un santo que en su época fue un hombre adelantado en el tiempo y de ahí nació la idea, dentro de la vivencia que él tenía de la traducción francesa, en crear un instituto religioso que ayudará a niños y jóvenes a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Entonces aquel 2 de enero de 1817 empieza este sueño con dos jóvenes y hoy a 200 años estamos contentos y agradecidos con él y con Dios y con María que haya inspirado a este hombre a fundar este instituto. Gracias a él muchas generaciones han estado aquí en el Colegio Colón y formándose como buen cristiano, como buen ciudadano y hoy seguimos. Y más hoy el compromiso de ser actuales. El Padre Champañá en su momento fue actual y es más adelantado en su tiempo. Hoy queremos en el Colegio Colón ser así y de ahí que estamos invitando al que quiera formarse como buen cristiano y buen ciudadano a ser parte de esta comunidad educativa, a formar parte de este agradecimiento a Dios por su inspiración en este santo y formarse en un colegio sano, un colegio que quiere crear buenos ciudadanos para que nuestro México, todo lo que queremos tanto, sea un gran país y empieza en una escuela. Creemos en eso, que la escuela transforma y el Colón quiere ser congruente con esa ideología para continuar formando a estos jóvenes que el día de mañana den a nuestra patria una nación sana, justa e entusiasta por crear en todos los ciudadanos que seamos buenos y además compartiendo el reto de que sea un gran país. Pues el Colegio Colón abre sus puertas para el que guste participar y puede pasar a las oficinas a pedir información, los atenderemos con mucho gusto.